¡Suscríbete al canal! Aunque eso no cambia la historia de nada, pero siempre es divertido. Un poco de esto, un poco de aquello. ¿Dónde está la mejor forma de entrar? Acá. ¿Alguna vez lo tiré silenciado? No. Sí, definitivamente. Mi impulso idiotez quería que le metiera una escopeta. Por el flaco iba todo. Sigiloso. ¡Cuidado, camarada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok. En la luz está el casco. UnELL những vídeo que se les white Mickeyenni al canal. ¿Oh? ¿Dónde va? N Uno menos. 冷egen describes nada mas de allí. ¡Suscríbete al canal! Ah. Hay más muertes Te sumabas todo la cara Estos van re bien equipados, equipos de radio Ok, acá tenemos que subir No podríamos haber pasado si Quiroso debía con puertas abajo ¿Lo conoces? ¿Quién te conoces? Pavel Ah no Este tiene un hombre raro que nos traicionó a todos Ah, la historia de él ¡Eh, Lesnitsky! ¿Todo bien por aquí? Por supuesto, en D6 nunca pasa nada Te preguntas por qué montamos guardias Parece importante Bien en posición Ahí tenía el virus el hijo de puta Hijo de puta ¿Está clara tu tarea, camarada Lesnitsky? Sí, camarada general ¿Crees que te íbamos a dejar ir? Ya veremos Tengo un comodín Tú ¿Quieres sacar la pasta o qué? ¿Quieres sacar la pasta o qué? ¿Quieres sacar la pasta o qué? No, qué caras con el modo de las ideas Pues adelante Pero estoy muy cansado Tengo que parar ¿Cuánta es tus deseas einar? He W Aj, qué indecisión Pero voy a hacer lo que yo quiera Era muy mal, peligroso, empiezo a entender por qué matáis Atención a los amistadores del centro, a causa de las dos unidades la línea roja está cerrada, repito, la línea roja está cerrada al tráfico, usen la entrada de la plaza roja Supongo que eso debe tener que ver con los múltiples finales del juego De fuego Y ahí le enseñó una valiosa lección, si alguien te mira feo tenés que debollar Bueno, uno menos Hombra vientos, recoge tempestades El oscuro me abrió los pensamientos de Lesnitsky Sé todo lo que él sabe El pasado arde en su interior La semilla que Corbuth sembró ha dado buenos frutos Se está celebrando una conferencia de paz en la polis Qué risa La guerra ya ha empezado Y no terminará hasta que no quede nadie vivo en el metro Cualquier intento de detenerla es tan inútil como intentar frenar un tifón con las manos Debo llegar a la polis y denunciar a los mentirosos Afrontar el remolino Aquí hay sombras Muchos No me ven No oyen Vivas y muertas a la vez Vivas y muertas Muy extraño Wow Fantasma Toma, te ayudará a respirar Otra vez ¡Tú! Estamos estableciendo el primer puesto de comandos y estudiando la ciudad Hay provisiones escondidas al norte cerca de un gran patio El resto parece normal Solo una calle cortada y casas en silencio Con todo un paso bastante fuerte Un ruido o un choque Ya no hay silencio, aún me pitan los oídos Debo que siga cargada Esta será mi última entrada Ya no hay más silencio, ya no estamos a salvo aquí Y vosotros tampoco Trajimos esto a nuestro mundo Si oís el sonido, debéis correr y salvaros a vosotros mismos Wow No más calma No más calma Uy, estaba muriendo A ver que podré ver acá Esas imágenes del pasado que tiene ese fuego Me encantan Como que está muy rojo, ¿no? No No No, no No, no Un poco de muerte para tus enemigos No me alejaré Se dio munición Un poco de muerte No 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 Más mal que acá había otra más. Acá no puedo pasar. Creo que me está mojando. Ok. ¿De acá se va a...? ¿Qué? Por este lado. Y viajen por acá. Extraño. No veo bien con los ojos. Veo mejor las sombras. Ok. Acá parece que pasó una calle. ¡Pero puta madre! Me hizo cagarme todo, hijo de puta. Bestias al frente. No los han visto. Hambredos. Me he cerrado un poco... No. 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 pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.